En un balcón, bueno perdón que se me olvidó presentarme, soy Joaquín Eladio Espina, del taller literario Magia del Verso y el taller de poesía de la Biblioteca Pública Piloto, fundidor de almas y de acero, de acero para ganarme el pan y de almas para darles y darme aliento. En un balcón, emborrachame de amor, dirás en mi balcón cualquiera tarde, pedirás al sol quedarse y no borrar las huellas del pecado de amarón imposible. Sentiremos amor que no es el beso amargo cuando se van los años, aquí has de calmar tu sed callada y al parecer añeja. El esquivo anuncio de tus senos blandos sabrán de erguirse entre mis manos. Ya la luna se asoma en la montaña, anuncia despedida. Vendrás a mi balcón un día, aunque digan que son dos sombras que se aman, no saben que las sombras en sus labios la placidez del beso guardan para no dar lugar a los abrojos, ni olvidar que el rojo carmesí a las espinas. Más pura que el claro verdor del abedul, más calma que gota de roceo ante la luz de las auroras. Cuando amatea a cambio de jugo de cabra, como dicen, Dios es leche de la mujer amada, no tardes, no sea que al llegar el balcón no exista. Muchas gracias.